Vamos a establecer en este momento el contacto con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Alejandro Padilla, vamos contigo, adelante. Ministro, ¿cuál es la evaluación que se tiene, por favor, en este gabinete? Estamos en vivo para todo el país. Bueno, estamos trabajando para reducir la mayor cantidad de focos de calor que hoy día están ocurriendo en el territorio de la Chiquitanía. Los municipios más afectados, por supuesto, son Roboré, San Ignacio, San Rafael y en la frontera, Puerto Quijarro. Hoy día estamos viendo que hay un evento bastante preocupante en Puerto Butch y también San Matías, San José. Estamos tratando de contener con toda la disponibilidad de los recursos que tenemos, fundamentalmente de las unidades aéreas, pero también estamos trabajando con la quinta división y sus unidades dependientes, con más de 800 soldados en el campo, más de 200 policías que están a disposición del Ministerio de Gobierno también y funcionarios de los municipios que están afectados con este evento. Acabamos una jornada de trabajo, de planificación, de coordinación, de articulación para que mañana desde muy temprano estemos en terreno para tratar de sofocar la mayor cantidad de focos de fuego y esto lo estamos haciendo acompañados por un trabajo muy esforzado, muy sacrificado de la quinta división, de los soldados, los oficiales, los suboficiales, los sargentos y los municipios y la gobernación del departamento de Santa Cruz. Así que el gabinete medioambiental ya está funcionando con toda su capacidad institucional, están acá los ministerios, están las entidades descentralizadas. Estamos articulando el trabajo de una manera planificada. Ministro, ¿cuál es el riesgo en las comunidades, Ministro? ¿Cuál es la situación con relación a las comunidades que se encuentran cercanas a los incendios que se están registrando en esta región? Sí, lo que pasa es que tenemos muchas comunidades que efectivamente están cercadas por el fuego, pero estamos tomando previsiones para que no ocurra ningún accidente, ninguna baja de parte de los comunarios. Nuestra mayor prioridad es proteger la vida de la gente, la vida de los niños, de las personas mayores, de las mujeres. Esa es la máxima prioridad que tenemos por encargo del presidente Evo, del vicepresidente. Y también estamos trabajando asistiendo a las comunidades con todos los recursos que se han puesto a disposición. Pero, insisto, la prioridad es la protección de la vida de la gente, la protección de las comunidades. Y tenemos a disposición cinco unidades aéreas con helicópteros para poder evacuar en caso de emergencia, en caso de accidente. Hay tres regiones, decían que, Ministro, que no se está pudiendo controlar el fuego. Se va a esperar la llegada de más cisternas, el despliegue que ustedes han señalado. ¿Y qué le decimos a la gente que está muy pendiente de lo que está ocurriendo precisamente por los incendios? Bueno, hemos acordado que, entre tanto, no opere este avión, que tiene una capacidad de trasladar 150 mil litros este supertanque. Entre tanto, no opere. Estamos trabajando sobre aquellas comunidades que tienen más alto riesgo, que tienen más alto grado de vulnerabilidad. Consecuentemente, las cinco unidades aéreas que tenemos disponibles, los cinco helicópteros, que son UH, que son Z9 y que son los Super Puma, esos van a estar trabajando sobre aquellas comunidades más expuestas al fuego. Entre tanto, llegue el avión. Consecuentemente, no vamos a dejar de trabajar. Vamos a seguir trabajando por tierra y por aire. E insisto, la preocupación fundamental es preservar la vida de la gente. En muchos casos estamos controlando el fuego. En otros casos, desafortunadamente, nos juega una mala pasada el viento, porque reaviva nuevamente el fuego. Pero, en todo caso, estamos desarrollando una capacidad de monitoreo muy eficiente, gracias a la información de las comunidades, de los municipios y de las Fuerzas Armadas, lo que nos permite tener una capacidad de reacción inmediata. ¿Y qué porcentaje se tiene controlado, supervisado, monitoreado, no sé el término, ministro, en este momento? Bueno, es muy difícil precisar el control que se tiene sobre el territorio. Es bastante difícil porque este evento es un evento que nos suele jugar malas pasadas, fundamentalmente por el cambio en la dirección del viento, pero tenemos tres lugares críticos. Uno, que se encuentra en la parte norte de Roboré, que es San Matías, en la frontera con el Brasil, en el eje San Matías, San Rafael, San Ignacio. Esta es una zona de alto riesgo. Una segunda zona que hoy día está fuertemente afectada es Puerto Butch, exactamente en la frontera. Por lo tanto, este es un evento binacional. Y el tercer lugar, la tercera área que está también afectada severamente, es el sector de Charagua, en la frontera con el Paraguay. Quiero decirle que este es un evento trinacional, transfronterizo. No es solamente exclusivamente, estos incendios no están ocurriendo exclusivamente en Bolivia, están ocurriendo en los tres países y estamos afectados en las tres fronteras. Por lo tanto, también nos va a ocupar seguramente en las próximas horas la posibilidad de comunicarnos con el gobierno del Brasil y el gobierno del Paraguay para poder hacer esfuerzos conjuntos, trinacionales en la frontera. Porque este es de verdad que esto es un efecto que, este es un fenómeno que nos está superando, está superando el control en nuestras fronteras. Se tendrían que comunicar los siguientes días para tener un trabajo coordinado. Eso lo estoy entendiendo, ministro. Sí, yo en los próximos minutos voy a tomar contacto con el ministro de Medio Ambiente del Paraguay porque el evento crítico que tenemos en Charagua toca la frontera con el Paraguay. Es una frontera, es un territorio bastante productivo del Paraguay y por supuesto el Paraguay también ha puesto a disposición maquinaria y equipo para cooperar a Bolivia en la frontera. Por lo tanto, tenemos que coordinar el empleo de esta maquinaria para evitar cualquier susceptibilidad tratándose de un territorio que no necesariamente tiene límites arsifinos muy claros. Mucha gente se pregunta, ministro, ¿cómo se originó, se tiene este panorama, bueno, las situaciones en tres países, en lo que corresponde, por ejemplo, a Bolivia? Bueno, los incendios suelen ocurrir por fenómenos naturales, rayos, por ejemplo, tormentas eléctricas, pero también suelen ocurrir como consecuencia de las improvisaciones en el chaqueo. Nosotros no hemos todavía identificado cuáles son las causas objetivas de estos incendios que están ocurriendo en buena parte del territorio de la chiquitanía, pero no necesariamente están vinculados con aquellas comunidades que están asentadas recientemente. No necesariamente coinciden con estas comunidades recientemente asentadas eventos vinculados al incendio. Ministro, muchísimas gracias por acceder a estos minutos. Nos imaginamos que mañana muy temprano también ya están con las acciones. Sí, estamos trabajando desde las seis de la mañana, ya de manera operativa acabamos de concluir el trabajo de planificación y desde las seis de la mañana, desde el momento en que aparezca el primer rayo de luz, los equipos interinstitucionales se están desplegando en el territorio, particularmente los equipos que van a ir a apagar los focos de calor en tres o cuatro lugares que hayamos establecido hoy en este momento en el trabajo de la planificación. Muchísimas gracias, ministro, por estos minutos. Buenas noches. A usted, gracias. Muy bien, hemos establecido, Alejandro, este contacto con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Y bueno, Ale, ya corresponde el trabajo desde las primeras horas, seis de la mañana, decía el ministro, con el operativo que se tiene previsto también allá en la zona. Así es, se tiene previsto un sobrevuelo el día de mañana, el que vamos a estar atentos para acompañar también. Y entre otras actividades hay visitas a las comunidades que podrían estar afectadas. Y vamos a continuar también con el seguimiento de este gabinete ambiental que se va a abrir mañana temprano. Gracias, Alejandro, por la información, por la cobertura, buen trabajo. Estamos mostrando distintas reuniones, facetas que se vienen desarrollando y el plan operativo y las acciones de este gabinete ambiental. Muchísimas gracias por el trabajo, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Hasta mañana. Estaremos temprano con las informaciones, actualizando todo el trabajo y el operativo que se viene desarrollando en la zona de la Chiquitanía. Y con ello nosotros finalizamos el programa. Gracias por su atención. Nuestro reencuentro el día de mañana a las 21 horas con 30 minutos. Y desde las 6 de la mañana veía la televisión con las noticias y la actualización. Buenas noches. Permiso.